... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Carlos Araujo Carretero Nació en Sevilla en 1856 y murió en Bilbao el 4 de octubre de 1925 Fue padre de una numerosa prole tuvo 13 hijos y se constituyó en el fundador de una dinastía de pastores protestantes que ahora mismo ya está en la sexta generación Fue maestro de primera enseñanza en las escuelas evangélicas de Sevilla Puerto de Santa María Málaga y Santander Luego a partir de 1880 pastor en Zaragoza a donde pasó a Bilbao en 1918 que es donde Dios le llamó al descanso eterno Había hecho una licenciatura en ciencias y publicó numerosos libros de texto y colaboró en prácticamente incontables publicaciones periódicas de América y de España En estas colaboraciones en las revistas frecuentemente aparecen sus poemas Si bien trató de otros asuntos como sermones breves la verdad es que han llegado por lo menos a mis manos tres libros de versos La misión de Fray Martín Poema sobre Lutero Versos para niños dedicado a las escuelas evangélicas y poesías escogidas Vamos a centrarnos aunque podríamos hablar de él como pastor como padre como predicador vamos a centrarnos en su condición de poeta y vamos a leer dos poemas el primero y el de mayor extensión y también dado que estamos en el quinto centenario de la reforma es el más apropiado para recordar el poemario se titula La misión de Fray Martín a mí solamente me ha llegado la primera parte que ocupa algo más de 70 páginas en una edición de Zaragoza del año 1885 en el prólogo nuestro escritor explica un poco el propósito de este acercamiento rimado a Martín Lutero y lo hace iniciándolo con este texto indispensable es en mi humilde criterio escribir un prólogo siquiera sea breve para la obrita cuya primera parte ofrezco hoy al público su protagonista es un personaje mal conocido y peor juzgado por la mayoría de los españoles la acción que en ella se describe es considerada por muchos como un acontecimiento funesto como un hecho de lamentables consecuencias como un suceso digno de la más enérgica reprobación los anatemas las censuras los vituperios y las maldiciones han caído incesantemente sobre esa gran figura histórica que se llama Martín Lutero ¿quién no ha oído desde su infancia lanzar las más duras recriminaciones? las más difamentes calificativos sobre el humilde y enérgico campeón de la reforma en Alemania y en Europa? ¿quién no ha oído decir que Lutero fue la personificación de Satanás que su obra fue la rebelión contra Dios la guerra contra todo lo santo la negación de la verdad en una palabra la obra del infierno? ¿quién no sabe que la palabra protestante resuena en muchos oídos como una nota discorde como un ruido de desagradable o como una explosión terrorífica? difícil tarea es por cierto hacer la apología del protestantismo en un pueblo cuyos conocimientos históricos relativos al acontecimiento y al héroe que nos ocupa son tan incompletos y tan erróneos penoso trabajo es combatir las preocupaciones la superstición y los muchos errores debido a la enseñanza tradicional de una iglesia que se proclama maestra infalible de la verdad revelada mas a pesar de todo me tomo la libertad de ofrecer al público la presente obrita en la firme convicción de contribuir con ella al bien de mis semejantes después habla de lo que es la parte de su composición poética debo decir que alguien ajeno al protestantismo mario méndez bejarano sevillano prolífico autor reivindicador temprano ya en 1920 de blanco guay director de la biblioteca nacional en su libro sobre personas que han figurado en la historia de sevilla aún en vida de nuestro autor él aprecia su obra y lo reconoce ahora después de la explicación de él del testimonio favorable de mario véndez bejarano vamos a escuchar parte de esta obrita este poema la misión de fray martín en el canto primero dice de mario de mario de mario Bendita religión del alto cielo Como el verbo divino descendiste Trayendo salvación, paz y consuelo Al hombre pecador que redimiste Tú vienes a la tierra Para dar bienestar a los mortales Para que cese la sangrienta guerra Y terminen los males Que pesan sobre el mundo corrompido Al corazón herido Lleno de amargura Ofreces con ternura Consuelo celestial y dulce calma Al triste moribundo Haces ver un Edén de luz y gloria Do eternamente gozará su alma Al dejar de este mundo La penosa morada transitoria Tú enseñas el camino de la verdad Y el bien Del tierno infante Amorosa Diriges el destino Mostrándole el peligro amenazante Que se oculta en las goces y placeres Del mundo engañador Tu santa mano sostiene cariñosa Al decrépito anciano Que cerca está de la mansión gloriosa Tú quebrantas del vicio Las cadenas Que esclavizan humanos corazones Y poderosa Prenas El ímpetu Brutal De las pasiones Dichosos Los que siguen el camino Que tú divina religión señalas Y del mundo mezquino Se elevan hasta Dios Cual la paloma Que el vuelo tiende Con ligeras alas Tus eternas verdades Al ignorante Dan sabiduría Al sabio sirve De infalible guía Masái Satán impío De furor y malicia Siempre lleno Muestra su crueldad Astucia y brío Haciendo a toda hora Una guerra cruel Y asoladora A la divina Religión Sigue hablando De Dios El Dios cercano Y amoroso De Satán El gran enemigo Del alma Y pasa A otro asunto Que inquietó su corazón Y que le hizo Abandonar en su juventud Tras la predicación Del evangelio Por Juan Bautista Cabrera Disfrutando la Libertad religiosa Que el comité Revolucionario Republicano De Sevilla Había anunciado Tras la caída De los Borbones Y en lo que se adelantó Incluso Al comité Republicano De Madrid Y eso le hizo A Carlos Araujo Cartero Abandonar La iglesia De Roma Y él va A iniciar un poco La explicación En la que se va A extender Pero yo quiero Leer El arranque De este nuevo aspecto De su poema La sede Pontificia Foco de corrupción Y engaños Era Fuente De iniquidad Y de injusticia Asiento De la impúdica Remera En ella se sentaron Monstruos infames Cuya negra historia Los ángeles Caídos Celebraron Con maldito placer En la sombra Lúgubre Morada Del infierno Luzbel A sus satélites Decía Con voz Atronadora Y espantosa Que en las Ondas Cavernas Retumbaba De su mansión Odiosa Como retumba El espandoso Trueno De la onda Sima En el profundo Seno Nos hace pensar Estos versos En la Impactante visita De Martín Lutero A Roma A la que dice Roma Estraviada Dirige a tus Conventos La mirada Pensabas Elevar Tu clero Al cielo Con votos De abstinencia Y de pureza Mira Frustrado Tu imprudente Celo Mira Como tu clero Se aproxima No al cielo Cual pensabas Sino A la negra Sima De la cual Retirarlo Imaginabas Más sabio Que tus Místicos Doctores El apóstol Pablo Declaraba Que obispos O pastores Pueden vivir El matrimonio Santo Y dar ejemplo De piedad Sincera Siendo Dechados De la Igreja Entera En la edad Que es llamada Siglo de oro El ministro De dios Unido Estaba Sin faltar Al decoro Va a continuar Haciendo Su juicio Claramente Como ya Podéis Entender Por lo leído Condenatario De la iglesia Apostólica Y romana Va después Acercarse Estamos ya Por la página 25 De este poemario A Los Prerreformadores Wiklid En Inglaterra Se levanta Reprochando De Roma Los errores Estudia Con fe La Biblia Santa Y comprende Que Roma Y sus doctores Han olvidado La verdad divina Y puesto En su lugar Nueva doctrina Combate Los abusos Y declara Que la Santa Escritura Solo tiene Divina Autoridad Roma Condena A este siervo De dios Cuyo destino Es abrir El camino Que otros Más tarde Seguirán Un día De proclamar Con gozo Y valentía La cristiana Verdad Que el mundo Ignora Porque La oculta Roma Engañadora En Bohemia Juanjus Con santo celo La verdad Evangélica Publica Y con piadoso Anhelo Contra los vicios Y el error Predica Inunda Los nobles Corazones Con el fuego Sagrado Que le inflama Y en sus Predicaciones Como testigo Valeroso Contra los vicios Del mundano Clero Humilde Mensajero De la santa Verdad Con diestra Mano El camino Prepara De la reforma Que tras él Vendría Aunque el Clero Tirano Oscuro Calabozo Le depara Y enciende Para él Hoguera Impía Murió Como otros Mártires Murieron Por la causa De Dios También recuerda Al reformador O pre-reformador Mejor Italiano Sabonarola En Italia Continuando La divina Misión Que Dios Confía Solamente A sus Siervos Escogidos Él convierte Las almas Predicando Con acento Elocuente Y poderoso Y hace ver El estado Lastimoso De la iglesia Y del clero Que la guía Palabra de fuego Enardecía Los más Endurecidos Corazones Que amaron La virtud Porque aprendieron Sus piadosas Lecciones Va A llegar Ya el momento En el que Aborda La Especial Tarea Que Dios Encomendó A Lutero Aunque Antes Va a hacer Una alusión A Un español O bajo la corona española Alejandro VI Como El cínico Tirano Inmoral E Inhumano Que no fue Vicario de Jesús Representante Del Dios de amor Que ve Con desagrado Al vicio Y al error Entronizado Acercándose ya A Lutero Habla de él Fray Martín En su Biblia Tan amada Empezó a conocer Con alegría La verdad Por Dios mismo Revelada Que comprendió Y vio Y vio por fin La servidumbre dura En que viven los pueblos Y atrevido enseñó Que el pontífice romano Es de las almas El mayor tirano Escritores españoles olvidados Que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones Para mayor honra Y gloria de Dios Luz a la Y gloria de Dios Y gloria de Dios